Ya estamos de vuelta en este espacio el fin de semana. Está Graciela Hes, ella es miembro fundador de la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna. Graciela, ¿cómo te va? Muy buenos días. Viene la Semana Mundial de la Lactancia Materna y bueno, pues se han hecho eventos importantes. Se ha caminado y se ha estudiado, hay mucha literatura al respecto. ¿En dónde está México parado en este tema? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por platicar y retomar todo este tema que es tan importante para todos. Pues mira, México está en la lucha de incrementar los niveles de lactancia materna. Habíamos y hemos tenido tasas muy bajas de lactancia materna. En algún momento estuvimos en el 14.4. Alguna estadística un poco más reciente nos dice que se han incrementado los índices de lactancia materna, pero ni remotamente estamos donde deberíamos de estar. Nos hace falta muchísimo camino por recorrer en este tema, ¿no? ¿Qué tan importante es la lactancia? Híjole, es el principio y es lo mejor que podemos dar a nuestros hijos. Hay beneficios para todos. Hay beneficios para el bebé, obviamente, para la mamá, para el papá, para la sociedad, para la economía, para la ecología. Entonces, es algo que si llevamos a cabo, pues nos va a ahorrar dinero para los gobiernos. A los padres nos va a brindar tener hijos mucho más sano. Y bueno, no hay nada más, ¿cómo decirlo? No quiero ser dramática, ¿no? Pero es muy frustrante para una mamá cuando tiene a un bebé enfermo, ¿no? Entonces, nos evita pasar por todas esas situaciones. Entonces, también va a apoyar la economía de la familia, ¿no? Sabemos que si una familia amamanta a su hijo por lo menos un año, pues va a tener un ahorro de por lo menos 70 mil pesos. Ah, mira, ¿y eso por qué ese dinero? ¿De dónde se saca esa cifra? ¿De dónde se saca esa cifra? Bueno, mira, si tú calculas la cantidad de leche de fórmula que va a tomar un bebé, ¿no? Entonces, en primera instancia tenemos el gasto inicial de la fórmula como tal. Hay fórmulas que te cuestan a lo mejor 200 pesos y te van a durar unos 5 días la lata. Pero hay fórmulas muy especializadas que te pueden costar 900 pesos, esa misma lata pequeña, para una semana, ¿no? Entonces, la primera instancia es lo que gastas en la fórmula, lo que gastas en todo lo que son biberones, lavar, esterilizar, preparar. Y tenemos gastos ocultos, por llamarlo de alguna forma, porque vas a ir menos al pediatra, no vas a gastar tanto en ir al pediatra, no se va a gastar tanto en los medicamentos que vas a ocupar cuando se enferme ese bebé, vas a tener menos ausencias laborales, entonces la familia va a tener menos pérdidas, ¿no? Porque además, bueno, tristemente en nuestro país son muchísimas las mujeres que están trabajando de forma, pues no en una empresa, ¿no? En donde van a poder pedir un día, sino que pasa, por ejemplo, con una señora que trabaja apoyando en casa y que si ella no va a trabajar no se le paga. Oye, ¿y qué tanto están conscientes las empresas, los empresarios, los jefes de que esto existe y de que una empresa esté adecuada para poderlo brindar, tengan cuartos de lactancia? Vaya, ¿ya hay esa cultura, ya existe? ¿Qué dice la ley, además, sobre esto? Mira, está empezando apenas, está empezando apenas. En el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que las mujeres tienen derecho a dos periodos de descanso para que ellas durante su jornada laboral se saquen leche, de esta forma se pueda mantener la producción de leche y entonces, aunque no estén con el bebé, pues la leche que se sacan hoy sea la que se le dé al día siguiente, ¿no? También en la Constitución esto ya está previsto y, bueno, justo el año pasado se estuvo trabajando en la ley y en la norma de lactancia materna, que esperemos que muy pronto salga ya en nuestro diario oficial para que se convierta ahora sí en algo obligatorio y ahí nos indica que ya debemos brindarles un espacio a las mujeres en donde se saquen la leche y ellas puedan hacerlo de forma tranquila, ¿no? Porque el hecho de que muchas veces manden a las mujeres a sacarse la leche al baño no es lo correcto. No tenemos por qué, ¿no? Entonces, no es un lugar higiénico y a veces las empresas imaginan que tienen que gastar mucho o que tienen que poner un espacio, ¿no?, de tantos metros. No, a veces simplemente es, pues, darle a la mujer un espacio pequeño, quizás con un biombo, quizás, no sé, una botega, en fin, un lugar en donde ella pueda estar tranquila y sentirse segura de que no de repente le van a abrir la puerta y la van a encontrar con los pechos al aire, que sea limpio para que ella pueda hacer la extracción de leche, ¿no?, a fin de cuentas. Pues, Graciela Gés, miembro fundador de la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna, muchas gracias por estos minutos y estaremos en contacto con ustedes. Claro que sí, muchísimas gracias. Hasta luego.